Que ya lo he repetido muchísimas veces y seguiré haciéndolo. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso, cada día y en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien para aprenderla o para recordarla. Definición de calcinar de la web definición.de La primera acepción de calcinar que menciona la Real Academia Española en su diccionario refiere a propiciar la reducción de un mineral calcáreo a sal viva mediante la acción del fuego que lo prive del ácido carbónico. Veamos en detalle esta definición. Un mineral es un material inorgánico que se encuentra en distintas capas de la corteza de la tierra o en la superficie. Los minerales calcáreos a su vez son aquellos que tienen cal, una sustancia alcalina formada por óxido de calcio, también llamado óxido cálcico o cal viva. Cuando un mineral calcáreo se le somete al fuego, pierde el ácido carbónico y se convierte en cal viva. Ese proceso, indica la RAE, recibe el nombre de calcinar. Otro significado de calcinar alude a inflamar, arder o incinerar algo. En este caso, el fuego que se encarga de calcinar algo lo que hace es abrasarlo absolutamente, transformándolo en cenizas. Muchas veces calcinar se emplea como sinónimo de carbonizar. Sin embargo, la idea de carbonizar hace mención a la reducción de un elemento orgánico a carbón, mientras que calcinar es una noción más amplia que se vincula a incendiar. Un automóvil, por mencionar un caso, puede calcinarse, pero no carbonizarse. Para la química, por otra parte, calcinar supone someter un cuerpo al calor para lograr la eliminación de las sustancias volátiles que alberga. Si algo es calentado a alta temperatura, pueden registrarse cambios en sus propiedades químicas y o físicas y así perder sustancias volátiles como el tolueno, el benzeno o el metano. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.